Presidente, excelentísimo presidente, excelentísimo académico y respetable audiencia. Bueno, la primera pregunta que se hará en común aeronáutico dedicado a cohetes está metido con los que juegan precisamente, ¿no? Una cosa aparentemente tan lejana, una cosa de hierro naval y de marino. Y la cosa empezó precisamente por el tema de mi pertenencia a la UNED. Y una persona que se ha citado aquí, que es precisamente Manuel Sellés, cuando terminé la carrera de filosofía, que dice ya de mayor, porque me gustaba sencillamente, más fea pura, me recomendó, como ya era un poquito mayor, y meterme a las disposiciones filosóficas, que va a ser un poco difícil, que me dedicase a la historia de la ciencia, que no era tan fuerte. Y me recomendó que estudiase Jorge Juan, concretamente, el examen marítimo, porque, teóricamente, mi conocimiento de fluidos que había adquirido como aeronáutico, pueden ser primer. Y, efectivamente, así lo hice. Lo que pasa, cuando empecé a leer el examen marítimo, es que prácticamente no me enteraba absolutamente de nada. Aquello me pareció una cosa que era incomprensible. Me iba de viaje por ahí, por motivos profesionales, me iba con el libro, haciendo cuentas y tal. Y así, estuve bastante tiempo, hasta que él fue corriendo el tranquillo. ¿Y qué pasó? Que de Jorge Juan me fui a los Bernulli y se fue extendiendo todo el programa. Es como eso de la cereza, que se tira y sale toda junta. Y, al final, toda la historia de mi tesis fue sobre la génesis del mecánico de los fluidos. Y Jorge Juan quedó únicamente en dos o tres pequeñas páginas. No, no fue mucho. Entonces, me consideré, y me lo digo, le dije en la tesis, que tenía que hacer algo más sobre Jorge Juan. Y más tarde hizo entonces un estudio bastante astruso sobre la mecánica de los fluidos en Jorge Juan, que le publicé hace tiempo, y esto es un poco heredero de aquello. Es más, es un poco de repetición, lo cual a mí no me gusta mucho repetir las cosas, porque, como has dicho, si el Estado está hecho repetirlo tal, pues no vale la pena. Ahora, por otra parte, si hay más difusión, también viene bien. Bueno, entonces, el título he puesto Ciencia y barcos, porque realmente considero que el examen marítimo es una forma de introducir la ciencia en los barcos. El examen marítimo es una obra francamente amplia, y solamente trataré un poquito una parte de ella, porque si no, llevo muchísimo tiempo. Aquí, concretamente, tengo la portada. Por cierto, he visto que aquí en la galería exterior hay un ejemplar, que es el número de 501 y 503, y realmente el examen marítimo está formado en dos tomos. El primer tomo es un tratado de mecánica general, que se divide en dos libros. Ese primer tomo está estructurado prácticamente igual que los principios de Newton. La admiración que tenía realmente Juan por Newton era grande. Esto está hecho en la base de proposiciones, teoremas, colorarios, etc. Mientras que el tomo dos es completamente un tratado realmente naval, en el cual el que pasa en el protagonismo es el navío. Se pasa en primer lugar. Entonces, ya realmente el navío se le trata como una entidad. Igual todo el primer volumen pasa al segundo. Entonces, el primer volumen, el libro uno es un texto básico, que habla de la mecánica general, de Newtoniana, unos textos de percusión y inflexión que tiene una historia muy interesante sobre Juan, que son casi desconocidas, precisamente es allí, hace poco tiempo habló de ellas, y luego habla de las máquinas elementales, en el sentido del torno, cuñe, etc. Y el libro dos trata los fluidos, con una teoría general, una teoría de resistencia y aplicaciones. Yo prácticamente voy a dedicarme fundamentalmente al libro dos, si no es que es de un mismo tiempo. Sin embargo, una primera pregunta es el origen del examen. ¿Cuándo se originó el examen? Se publicó en 1771, precisamente. Y, embargo, yo creo que realmente el examen se empezó, empezó Juan, cuando estuvo en Londres en 1750. Yo tengo cuenta. Porque analizando el libro, viendo su referencia y el contexto que tiene, todas las referencias y citas que tiene se refieren a obras anteriores al mes de 1750. Solamente hay tres que son posteriores, tres sobre 300, que es una cosa muy marginal. Y además hay comentarios, cuando habla de Euler, dice, en un momento termina, últimamente Leonardo Eulero, como decía él, ha publicado tal libro. Entonces, según esas cuentas había terminado entonces. Por lo menos había terminado un borrador bastante claro, bastante preciso de entonces. Y luego pasó que lo tuvo dormido prácticamente hasta el año, hasta el 1671. Y hay quien dice que fue una defensa que hizo Juan de su propio sistema de construcción, porque en 1769, Jorge Juan ya perdió todos los privilegios que tenía en la Corte y perdió precisamente, ese año le sustituyeron por francés Jotier la construcción naval española, con lo cual, no es que se perdiese toda su obra, pero que realmente él se consiguió postergado. Y hay quien opina que lo que ocurrió entonces es que sacó el examen marítimo precisamente de un tipo de defensa suyo. Analizando el examen marítimo, no es que sea una defensa del sistema francés o del sistema inglés. Entonces, él habla de todos los sistemas de una forma muy rigurosa. Y además, él cita varios tipos de buques, varios planos, ya que es posible que sea así. Y otra cosa interesante es la repercusión internacional que tuvo el libro. El libro fue citado muy favorablemente en muchos contextos. Uno es, por ejemplo, que recuerdo ahora es la historia de las matemáticas de Monticlá, que es la cita de él, o lo que se tradujo al francés en dos ocasiones, por Levesque. Y además, no solo traducido y comentado. Se tradujo en la italiana una vez también, en 1819, con más comentarios. Y luego hubo una reedición parcial en España por Gabel de Ciscar, pero solamente se dedicó al libro 1 del volumen 1. O sea, una pequeña parte que no sigue adelante. Bueno, aquí intento detallar un poco precisamente lo que puede encerrar el simple título del examen. ¿Veis? Que es bastante más complejo. El examen marítimo, el teórico práctico o tratado de mecánica aplicado a tal, tal. Bastante complicado. Y analizando un poco lo que posiblemente quiso decir, el examen marítimo puede suponer estudios de las cosas del mar. El teórico práctico, esto es muy importante, porque realmente Jorge Juan, él vinculaba perfectamente la teoría de la práctica. Él decía que la práctica sin teoría no vale para nada. Y tiene que decir, completamente vinculada. Y tratado de mecánica, la mecánica la ciencia por autonomía en aquellos tiempos. Entonces, un tratado también de ciencia. Y la aplica a la construcción, conocimiento y manejo del navío. Y a la construcción, lo que digamos, la dinámica del navío, que se veía hoy, y el control del navío. Y el navío se lo toma como buque más representativo precisamente del siglo XVIII. También se ha comentado un poquito antes del navío. Entonces, en esta línea he preparado algo del navío, precisamente. El navío, según Benito Bales, que era un alumno de Jorge Juan, es la máquina más importantosa que han inventado en la industria de los hombres. Realmente era una máquina increíble en aquellos tiempos. Que se encuentra que un navío podía tener hasta 120 cañones. 120 cañones. Era constructivo de que se tuviera en dos o tres puentes. Y podía realmente desplazar el de 120 cañones cerca de 3.500 toneladas con 1.000 hombres de adaptación. Era una máquina realmente portentosa. De toda la... De primera forma, también se ha dicho antes aquí, la marina evolucionaron hacia el navío de 74 cañones. De 70 hacia 80 cañones. Como piezas básicas de combate. Entonces, los combates que se daban en la marina llevaban navíos de línea. Era que se colocaban unos en los de otros y estaban cañoneando constantemente hasta que uno se arrendía o veía, etc. O alguno picado. Pero realmente no era muy frecuente que el navío se hundiera. Porque las bolas eran las balas de cañón que eran de hierro. No tenían explosión anteriormente en ninguno. Entonces, se hubiese llamado navío de líneas, pero combatían en líneas. Entonces, el de 74 cañones, que fue la... La estándar tenía unas 2.700 astroladas y 550 hombres. Para hacer un navío necesitaba, por supuesto, muchísimos materiales. La madera fundamentalmente. Si era un pino, si era roble. Todos los cordajes para la garcia. Todas las telas, etc. Y luego toda la parte de cañón. Y además hacía falta una multitud de oficios, etc. O sea, claramente las costumbres del navío movían una gran cantidad de trabajo. Y la Marina de la Ilustración, que concretamente es título de curiosidad. En el año 1755 la Armada Española tenía 45 navíos. En el 72 tenía 55. Entonces, tenía 63 la francesa y 128 la británica. Hay una cosa curiosa. Las británicas tenían una regla, ellos una regla, por lo cual decían que la Marina Británica tenía que tener tantos navíos como sus dos posteriores juntos, que eran España y Francia, generalmente. Y es que casi se cumple aquí. Y luego España construyó casi 200 navíos en todo el siglo XVIII. 200 navíos y 200 fragatas, aproximadamente. Y José Juan tuvo un papel muy crucial entre los años 1750 y 1769. Es más, yo creo que se construyeron aproximadamente, construyeron en su época unos 70 navíos. 70 navíos. El que haya menos es que en los combates, seguramente serían, 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 serían muchos ellos y otros se perdían por riesgos naturales y otros por accidentes. Bueno, aquí les voy a hablar para, esto es un oleo, uno, uno, de hecho que no es un oleo, eso es una acuarela, de Guillermo Gerdeledo, que es el navío Santa Ana de Tres Puentes, entrando, entrando en, en Ferrol a todo trapo. A mí es la foto que me gusta mucho porque da realmente la impresión de lo que era un aparato de esto. Este Tres Puentes, que debía tener como 70 metros de eslora y 80 o 90 metros de altura. Realmente, esto no es una magnitud que debía ser un aparato de esto. Y todos los hombrecitos arriba, todos los marineros, haciendo que funcionase. Bueno, visto esto, el ser barítimo trata realmente de incorporar, incorporar la ciencia de los fluidos a la construcción naval. Entonces, yo he hecho un pequeño resumen de los hitos más importantes de los fluidos en Europa. Un pequeño resumen, nada más. Cito uno de los percusores, que son del siglo anterior, y importa, porque Esmerio fue la primera persona que hizo experimentos sobre la existencia de una placa en un fluido. Fue una placa que la colocó en el Sena, en el Sena, en el que te toparca, y entonces me dio la resistencia de la placa. Y sacó un valor, un coeficiente muy próximo, prácticamente igual que el que tenemos hoy. Es más, el valor de Mariot se estuvo utilizando prácticamente durante un siglo. Luego están los principios de Newton, la primera edición del 87 y la segunda de 1714. Newton fue el primero que dio carácter de ciencia a los fluidos, considerándolos como un grupo de partículas que impactan contra un plano. O sea, todavía hay un impacto. A partir de la siguiente década, en la veintitantos, hay ya bastantes artículos escritos por Bernoulli sobre movimientos de líquido en canales. Ya empiezan a construirse los fluidos como un continuo. Y hay dos obras importantes, la hidrodinámica y la hidráulica. Una de Daniel y de Johan, o sea, de hijo y padre, que además tiene entre sí que el hijo pareció al padre, una cosa un poco turbia, que fueron también ya dos obras. Y está otro importante, la canary de Benjamin Romming, que la canary es un tratado de artillería, escrito en Inglaterra. Claro, la artillería precisamente necesita un punto importante, es la resistencia, la resistencia de la bala. Entonces, eso lo hace que estudie Robins una teoría especial, que ya se enfrenta a lo de Newton. Y ese libro, además, tuvo una segunda vuelta, que es que le tradujo Euler, por ser de artillería, al alemán. Y la traducción de Euler incluyó prácticamente tantas más páginas que la que tenía la original. Euler era una persona que era capaz de darle una idea y la llevaba a un sitio en que no se lo imaginaba de dónde podía venir. Y ahí ya incluso Euler introdujo algunas consideraciones de lo que se dieron luego los fluidos posteriormente. Bueno, hay otra que es de D'Alembert, que es el equilibrio del fluido. Y luego hay dos obras que ponen en rojo, de la Té de Navier, de Ciencia Naval, una de Boguer y otra de Euler. Y están en rojo porque son dos tratados navales, además son artículos, y aquí ya son tratados navales en que ya se centran en el barco. El barco y todos sus alrededores. El barco, las velas, los cordajes, la actuaría, la fuerza, los movimientos, la dinámica, ya los de los dos. La diferencia entre los dos es que Bouguer no era un marino, pero estaba muy cerca de la marina. Su barco es un barco real, un barco relativamente real. Y Euler era un gran matemático y entonces su barco era una figura matemática, fundamentalmente. Bueno, hay otra obra más, de Ciencia de Fugido, que fue de Ciencia de Fugido en el año 52. Y en el 55, aunque ya cito las tres monografías que hiciera la teorización del mecánico fluido, que son de Aulia. Son tres monografías que escribió en el año 1755, publicadas en francés en la revista La memoria de Berlín, de Prusia, y el barco configuró los fluidos, sus ecuaciones de fluidos, prácticamente, que las ecuaciones se pueden leer hoy, como si fuesen actuales. No tiene viscosidad, eso le faltó, pero el resto de las ecuaciones son prácticamente moderna, moderna. Tanto es así que todavía se sigue llamando cuestiones de eulia. Y al final, en el año 71, está la esa marítima de José Juan. También le he puesto en rojo porque es esa de marítima de todo ello. Y hay una flecha intermedia en la cual, quiero decir, que ahí es donde debía estar realmente sin insertarse la obra de José Juan. Y ahí es donde te iba a ser publicado. Entonces hubiese estado perfectamente en la historia de la ciencia, te hubiese estado perfectamente en su sitio. Se va a estar un poco posterior a pesar de que de dibujada. Bueno, la teoría de como o teoría del impacto, que es una con la cual va a luchar Juan precisamente, por no creerla correcta, se basa prácticamente en considerar el fluido como un conjunto de corpúsculos que marchan todos independientemente y golpean una placa, que una placa se encuentre, elástica o inelásticamente. Entonces, en ese proceso le transmite una cantidad de movimiento a la placa. Entonces, la resistencia sería precisamente igual, la fuerza igual, precisamente, al que es de movimiento transferida, según este modelo. Este le planteó Newton y planteó el fluido, planteó las fuerzas y planteó la matemática. Entonces, la solución es muy sencilla, la solución sale en la fórmula que hay aquí, con esta fórmula, en la cual he marcado en rojo dos puntos, dos cuadrados, porque sale la fuerza proporcionada a la presión dinámica, una cosa que es cierta actualmente, todavía, y luego a la superficie, o un C sub D, que es el coeficiente de resistencia, como se mide actualmente, y al cuadrado del seno del ángulo incidente. O sea, el medio de dos cuadrados, el primero es correcto y el segundo no va a ser correcto. Esta formulita, al calcularla por un fluido, que es fácil de hacer matemáticamente, se calcula que por un choque elástico, es decir, que las bolas rebotan, el valor de C sub D es cuatro. Si el choque es en elástico, es decir, que las bolas no rebotan, es dos. Pero, experimentalmente, era uno con dos. Que había estudiado marioxto. Con lo que había un choque, precisamente, con la teoría y la práctica. No se compaginaban. Una cosa que estuvo mucho tiempo dando vueltas a cabeza en YouTube, porque eso no lo compaginaban. Y otra más, que el valor de los estados fue el cero, el uno. Entonces, Juan empieza en el prólogo del examen a criticar a todos los autores que habían hablado de los fluidos. Él realmente considera que están equivocados por la sentida razón de que el movimiento del navío, el agro marino, no se correspondía con la teoría esta. No se correspondía, tanto Bouguer como Oiler, cuando aplicaban los valores reales, el barco se movía en una velocidad diferente. No podía ser así. Entonces, él lo que hace, hace una crítica y dice cosas, si encuentro por aquí, si me han perdido, dice cosas, por ejemplo, de Pitot, cuenta, carecía enteramente de práctica, lo que le hizo juzgar a árbitro de las exploraciones del mar y de los marineros, atribuyéndole hechos que más se han visto. Te lo está diciendo más o menos que no tiene mucha idea. De Bouguer dice, lo cierto es que de haber concurrido en tantísimo autor la práctica necesaria para descubrir los errores que resultan de los falsos supuestos teóricos, nada nos hubiera quedado que apetecer. Y de Euler dice, hubiera sido un tesoro de la ciencia y particularmente de la marina si a semejante destreza hubiera acompañado la práctica que igualmente deseamos en Bouguer. Él realmente ve que no funciona y que los critica duramente. El motivo es eso, que en las teorías no explicaba el andar del navío, no lo explicaba. Y concluye que la probabilidad entre la existencia y el cuadrado de la velocidad no es correcta. Es donde él cree. No es correcto. Él dice que la práctica no es distinta a la teórica, concretamente en el examen cita muchísimas veces esta frase, que tiene que las dos cosas unidas, práctica y teoría son parte de la misma moneda. Por lo cual dice en conclusión si no se cumple todo esto es que de todo debe estar viciado o al menos debe descubrirse así. ¿Y qué es lo que hace Juan? Me propuse un serio examen sin excusar trabajo o fatiga. ¿De Juan cómo se plantea entonces los supuestos a seguir? Dice primeramente hay que empezar con unas experiencias seguras. Segundo punto es buscar una teoría, una teórica que las explique. Y el último tercer punto es ver si le conviene con la naturaleza. Son sus tres pasos. Luego, curiosamente él no sigue este orden sino que empieza por el segundo y luego sigue por los otros. Lo cual justifica un poco que hizo el libro antes de la experiencia. Entonces, la teoría de los dos van así lo explico bien porque es un poco unremesada. Y más, tengo que utilizar esas fórmulas. Claro, estando en la academia no creo que se asuste a nadie. Es un poco antipática. Bueno, él dice que la gravedad es la responsable de la resistencia. Él acusa a otros autores que cuando asturian los fluidos dicen dice una palabra y no se descarnan o quitan quitan la gravedad despojan de gravedad a todo fluido. Claro, lo que hace cuando se estudia es que se dan efectos independientes la gravedad de los efectos irracial. Son dos efectos independientes. Él dice que eso no puede hacerse que tiene que ser los dos combinados. Entonces, se basa en la teoría de descargo de un depósito que es que la velocidad de un depósito la velocidad de salida es raíz cuadrada de 2GZ. Es la fórmula de Torricelli. Es una formulita que parece muy sencilla que la velocidad de salida es igual a la velocidad que adquiría un cuerpo cayendo desde la superficie. Pero no es nada inmediata ni obvia. Es más, Newton se equivocó. No consiguió demostrar esta fórmula. Cuando se está en la teoría empezó a demostrarse fue cuando empezó ya la Bernoulli a ver la análisis de movimientos por tubo. Entonces, claro, por otra parte, si tapamos el agujero a la presión a esa altura es precisamente a ROGZ. Conclusión, él combina ambas y le hace la última fórmula. La presión igual a un medio de ROG por VZ al cuadrado. Claro, aquí lo que pasa es que esta fórmula es correcta, pero VZ no es realmente una velocidad en el caso normal. Realmente, la presión que está relacionando que la velocidad es una velocidad ficticia o virtual. Se convierte en real si hay un agujero. Si no hay agujero, no real la velocidad. Y esto es el punto clave. El segundo paso que hace es que introduce una placa vertical en un fluido. Entonces, esa placa vertical a una distancia Z, lo que hace es que hace el agujero y simultáneamente quita una parte de aquí, quita una parte de fluido de aquí concretamente y dice, entonces, el fluido saldría a esta velocidad VZ si fuese esto posible. Entonces, el siguiente paso es hacer que se muevan las placas. Si las placas se están moviendo ya, la placa se está moviendo hacia la derecha y si mantenemos todavía ese hueco teórico, la velocidad aquí realmente es la suma de la que tiene real la placa la V más esta otra que es la velocidad virtual que yo llamaba subversa de alguna manera sumándose a la parte derecha o zona que se llama impalente y restándose a la parte izquierda que se llama impalida por lo cual si aplica la forma anterior convierte en la nueva presión que vale esto precisamente. Y esa es la base que tiene la suma de esta que considera esta velocidad virtual como real. Ahora, él lo que hace es deshacer la VZ y lo que utiliza es la que está aparcada en rojo. Esta es la que utiliza constantemente. Bueno, luego la complico un poco más porque también coloca cuando hay ángulos pero bueno, no quiero más complicar la historia. Esta la podemos desarrollar sacando sus términos y tiene una presión estática un término cruzado y la dinámica. Y claro, esta fórmula indica que si la velocidad es cero la presión es la que tiene realmente. Otra cosa que dice Juan, si realmente no hay velocidad tiene que dar la línea a fuerza. Y esta es básicamente la teoría básica a las fórmulas que tiene él para hacer todo esto. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí les presento una paginita precisamente del libro del examen que es donde calcula él esta proposición. Son estas precisamente. Eso es lo que él empieza primero que no lo he dicho. Él no utiliza la presión con nuestro sentido. Es la presión con una fuerza o una disfero diferencial de superficie. O sea, no emplea presión en este sentido. Para él la presión es una percusión y luego para fuerza realmente lo llama potencias excepto si son movimientos dinámicos y fuerza si es movimiento estático. Esto es simplemente una curiosidad. Además, emplea directamente el sistema de unidad de inglés. Por lo cual, vemos que hay un 64, un 8 que como en el sistema de inglés la gravedad son 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, dos veces eso son 64 en el cuadrado y 8. Lo cual también da una pequeña confusión en el de todo esto al estudiarlo. Otra cosa curiosa que también da cuenta de su teoría es lo que él llama desnivelaciones o intumescencias. Eso es cuando una placa avanza lógicamente el fluido se levanta por delante y se hunde por detrás. Es una cosa que todo el mundo ha observado. Pero ninguna teoría existente no ha dado cuenta de esto. Ninguna no ha dado cuenta de esto. Paco él dice claro que se puede dar cuenta de esto. Si la fórmula de la expresión la igualamos a cero habrá dos puntos que serán prácticamente donde llegan las estuintumescencias. Le llamo delta E una arriba y otra desde abajo. Bueno, la cosa no es tan sencilla porque si lo haces matemáticamente hace un juego con raíces negativas etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pensando un poco hasta dentro de su misma teoría lo que explica tiene dificultades porque eso implicaría que algo sería cero por medio. Tiene sus complicaciones pero sin embargo él lo interpreta y le da muchísimos juegos porque esta desnivelación al principio únicamente las considera como una depresión y una bajada luego las amplía amplía el campo de la desnivelación a toda esta zona. Una por aquí y otra por aquí. Calcula estos puntos una forma un poco extraña pero dice entonces ¿qué es lo que ocurre? Que el fluido en la placa antes de llegar la placa empieza a influir sobre el fluido antes de que llegue realmente. Se anticipa la perturbación al fluido que es lo que realmente pasa también desde el tomamiento supersónico cosa que tampoco había hecho antes nadie. Entonces en esta zona él encuentra una serie de relaciones entre la bocidad en cada punto y la altura de la desnivelación. ¿Qué le sirva a él? Pues le sirve para estudiar el caso de un buque y las relaciones que tiene la prueba con la popa porque en la teoría del impacto la popa prácticamente es una sombra y no existe nada y esta forma él le permite a todo esto. Entonces hace un estudio de desnivelaciones bastante complejo bastante complejo bastante complejo y muy laborioso. Yo le he puesto aquí esta interacción entre desnivelaciones me he referido únicamente a un caso muy sencillo a un a un para el epípedo que se mueve entonces tenemos una superficie que es la que tal y esta superficie produce un efecto en la parte trasera. Entonces si la parte de esta segunda superficie está dentro de este efecto lo que hace es que alipia. Si está fuera de este efecto lo que pasa es que no se notaría. Él lo hace con varios con tres superficies dos superficies inclinadas una de respecto a otra y da un tratamiento muy complicado complicadísimo. Entonces realmente aplicando un poco más esto a caso extremo de que el cilindro se convirtiese en una placa resulta que la fuerza de la placa es la mitad que la que tendría a perder el epípedo más un término que dice si es pequeño sería la mitad. Bueno entonces aquí voy a pasar ahora voy a pasar ahora a ver precisamente el caso de la resistencia de una placa que es el caso más simple de todos en dos posibles casos uno una placa primera una placa que tiene parte exterior y otra interior bueno pues aplicando simplemente aplicando la ecuación diferencial todo esto que tiene que lo hace él encuentra que la placa primera con desnivelación tiene que la resistencia vale unas constantes por la velocidad y otras por la cuarta potencia y si está muy sumergida la resistencia únicamente por opcionar la velocidad esto choca concretamente con la teoría común que es precisamente cuadrar la velocidad aquí es donde empieza a pasar claramente manifiesto en cómo esas teorías se van reflejando y en el caso de un cuerpo más complicado ya sería realmente el laborioso el tener que determinar en cada una él hace una pasada en mallado retubular base de cilindros esto se hacía también en tiempo de hacer los otros autores unos colocan triángulos otros colocan tal y pero el herramienta lo que hace la diferencia de los otros que sigue la superficie es lo que hace es un cilindro un prisma de hecho y corta por los dos lados por lo cual está analizando simultáneamente la parte de la proa y la parte de la popa aunque eso le obliga a tener que jugar con la velocidad de una forma complicada bueno el resultado final le sale que es una polinomio con tres variables una de una velocidad otra de un cuadrado y otra de la cuarta potencia la cuarta potencia es debido prácticamente a las denivelaciones y dice como que los dos segundos son muy pequeños le queda ese uno que la velocidad digo la resistencia es propuesta de la velocidad de la tercera común que la otra cosa es lo que sigue pues no sé qué he hecho pero he hecho alguna cosa rara perdón bueno él había dicho que había que buscar unos experimentos que diesen precisamente solidez a la teoría y que había que hacer repetir bueno él no lo hace realmente así la parte experimental del libro es la más decepcionante de todas porque él hace solamente dos experimentos dos experimentos no cita mucho cómo están hechos no cita cómo están hechos no cita muy por encima y lo demás lo introduce prácticamente en un par de páginas en un colorario realmente él hace dos experimentos que son dos tablas de una por un pie que la mete en una corriente de agua que no dice cómo es y otra de dos por un pie que la mete en otra corriente de agua entonces él mide la fuerza unas son 15,5 libras y otras son 25,26 libras con unas pericorreciones al ESO sin embargo luego la teoría suya prediza 20,5 39,25 en vez de los 15,5 y 26,5 es decir que es aproximadamente un tercio menos un tercio menos de lo que pensaba y esto lo explica lo explica diciendo que como las placas son finitas lateralmente sin embargo los cálculos se refieren a una placa bidimensional que el paso del líquido hacia atrás hace que disminuya la resistencia entonces el valor de un tercio de corrección lo utiliza a partir de entonces para que los valores si vemos realmente la teoría común pues daría 3,91 y 3,5 es decir que mucho menores que lo que le salen a él en fin los experimentos no son muy fiables uno que no explica la parte experimental y son poco tal importancia que tiene la práctica para él la idea se le hubiera pensado que hubiese hecho más experimentos con todo esto cosa que no hace y otra cosa son las velas que es la otra parte del navío cuando se trata de aplicar la teoría de fluidos al navío a velas y al casco entonces la vela en periodos tiempos el aire se consideraba como un mar fluido un fluido de densidad constante que tuviese la presión a nivel del suelo a nivel del mar ese fluido echando cuenta sale unos 8 kilómetros de altura aproximadamente entonces las velas funcionarían todo como placas planas placas a baja profundidad a mucha profundidad entonces todos los autores tomaban las velas como planas a pesar de que se le dio cuenta hacían sus ocasiones diferenciales calculando un potencial diferencial sin embargo las ocasiones diferenciales quedan muy bonitas pero no las valían para nada por lo tanto terminaban todos colocando la vela como una superficie plana directamente plana y aplicando la teoría del impacto por supuesto y Juan calcula lo que se llama curvidad hallando una curva velárica universal lo que hace realmente es que ve calcula la tensión en un hilo realmente esta vela que tiene aquí la supone que está unida por dos palos uno hacia acá y otro hacia acá y calcula la tensión que es constante con la fuerza que le da por él y entonces calcula una curva universal una curva universal que en teoría cualquier vela podía escribirse dentro de esa curva universal ahora eso también es bonito pero tampoco le sirve muy práctico para hacer cálculo entonces también termina haciendo lo mismo y vamos a suponer que la vela es plana como todo el mundo sin embargo él utiliza de su teoría saca dos correcciones una para el valor de la fuerza que dependerá de los ángulos eje A eje sub A eje sub B también los ángulos y una tercera que es la desviación de la fuerza de la fuerza de la vela respecto a la ventura de la albaca lo cual le permite más juego y en las comprobaciones que hace su teoría él realmente entonces se supone que hay no sé ¿cómo voy? 10 minutos muchas gracias él hace realmente tres casos prácticos para comprobar es otra cosa que él decía que debía buscar comprobaciones y tampoco se queda que realmente no es demasiado él estudia uno en el primer tomo utiliza hay tres apéndices y uno es uno se dedica a las cometas las cometas infantiles precisamente que estuvo escrito por el hijo de Euler y entonces él analiza ese trabajo y le da una cierta diferencia y ventaja pero no demasiado otro segundo son los experimentos con máquinas hidráulicas de Smiton que es un experimento muy interesante que hizo Smiton que era un ingeniero británico y este realmente lo que trata son dos ruedas con paleta que se mueven por agua que ocurre por un canal entonces él calcula la fuerza la fuerza por dentro de una paleta de esta y le salen unos valores que dicen que están de acuerdo con los suyos pero lo más interesante es la que llamamos al andar de navío que el cual se dedica prácticamente al tomo 2 completo al andar de navío bueno para un navío en el tomo 2 le utiliza un navío de 60 cañones que sirve como ejemplo para todo el libro en todo lo que va calculando cuando calcula la resistencia del navío el peso la altura de agua las líneas tal los momentos de inercia todo eso lo hace basado en un navío de 60 cañones bueno pues entonces utiliza el navío de 60 cañones para el ejemplo de las velocidades y entonces lo que hace es que él calcula la velocidad de navío de ese navío con vientos en varias configuraciones que son habituales en el mar él siempre es marino lo que ocurre en el mar suele ser esto entonces vamos a aplicar este navío estos vientos y segundo respeto con la teoría común y obtiene que se dan vientos muy fuertes para la misma velocidad concretamente el andar de navío aquí presento un esquema de navío y el problema del andar de navío es un navío colocado en el mar con un viento reinante determinado W pues hay que buscar qué posición se le da la vela para que el chisme el balneillo sea una dirección como la V o sea es un problema típico de la marina de siempre ahora este era empírico o posible empírico en el siglo XVIII ya los sucesivos tratados ya le van dando entonces un conocimiento matemático dando fórmulas de como hacer en el curso hay unos que optimizan y calculan claramente son fórmulas muy complicadas Fijuán también hace lo mismo para hacer esto él plantea las fórmulas completas de la velocidad V y de las componentes que tienen en el sentido todas las velocidades que son unas fórmulas bastante grandes y ahora entre esas fórmulas había que buscar los valores de beta y gamma para que salga la mejor relación velocidad del viento ahora el viento era muy difícil de medir en aquellos tiempos aparentemente todo se basaba en referencias de otros un fulano dice que el viento el viento de 12, 10 metros es muy alto otro dice que el viento no sé cuánto fue un huracán y más Juan hizo algunas experiencias en Cádiz con un bote y entonces como decía que medía el viento era tirando unas plumas muy finas y mediendo con un péndulo a ver que el tiempo estaba ahora que funciona vamos no existía el enamómetro era muy difícil realmente ver un valor real de la velocidad del viento entonces él entonces él con este navío este navío vuelvo a otro metro atrás con este había que ahí marcó tres flechas este navío le va a meterse a meter a vientos unos por popa por vientos de popa viento largo y viento de bolina que son los casos típicos de viento entonces analiza 28 configuraciones diferentes de viento en popa largo y bolina y dando vientos que empieza por vientos flojos de 10 pies por segundo y aumenta hasta los de 40 a 60 pies por segundo y él configura los aparejos los ángulos y todo esto lo configura según los usos de los marineros no se basan las fórmulas que le hemos calculado le tienen sus propas fórmulas pero no las utiliza utiliza lo que dicen lo que realmente los marineros entonces encuentran que un navío como una cosa habitual habitual de la época un navío andaba de 4,5 a 10 nudos con viento en popa y de 3,9 a 10 con viento largo y 2,4 en bolina eso era lo que era habitual en los navíos en los navíos de la época ahora con la teoría común para sacar de 6 a 7 nudos se necesitarían 48 pies de viento en vez de los 10,13 que harían falta por la teoría suya como dice que lo cual es completamente contrario a la patria 48 pies por segundo y aparte de 20 un huracán por lo cual él concluye que su teoría se acomoda mejor a la patria que a la otra aquí he puesto sencillamente un par de ejemplos de esto que he aumentado por ejemplo un caso el viento largo de 15 pies por segundo entonces él despliega mayor trinquete gavia belacho mesana sobre su joana cuarenta mayor roeta todas estas y esto es una velocidad de 5,76 nudos que es una tracción de 0,64 luego mete viento bolina que es el que va prácticamente de frente y despliega mayores gavia conterrizos mesana es muy bonito porque tiene todos los términos marineros además una cosa que da gusto oírlo entonces y se hace una velocidad de 2,57 se hace una ronda de 0,17 y luego otra cosa que también hace él es que en un bote en la bahía de Cádiz dice que en un verano hace unas pruebas un bote de 2 velas midiendo el tiempo que estaba el bote ir de San Fernando hasta Cádiz y dice con viento de 11 pies por segundo el avión marchaba 9,2 que o sea que aprovechaba 21,25 por tanto el viento lo pone como un argumento a favor de que lo suyo le corresponde bueno el comentario final es que si vi la teoría de Juan era errónea a los demás también no eran y el objetivo final del examen era un texto de ayuda a la construcción naval que aportase soluciones luego Juan Marino por voluntad el científico provocación o al revés no sé cuál era cada las dos cosas por tanto Marino y el científico provocación y voluntad así las dos quiso superar los tratados existentes por su conocimiento del mundo de la ciencia y de la práctica y finalmente José Juan es uno de los precursores de la moderna ingeniería que en el siglo XVIII dio un salto cualitativo de la artesanía hacia la naturalidad técnica y para terminar aquí les presento un álbum John Bevis preparó hasta las estelar en 1750 y dedicó cada imagen de una constelación se le dedicó a un científico y las dos últimas que una corresponde al hemisferio norte completo y al hemisferio sur completo una fue a Ulloa y otra a José Juan y concretamente la parte derecha pone a don José Juan comandador de la orden de Aliaga el orden de San Juan capitán de la Marina el de España y FRS miembro de la Real Society y esto es todo esto